Virgo, eh, Virgo no es muy amigo de trabajar en sociedad, Virgo es más amigo de ser empleado que jefe y no puedo generalizar esto porque hay que ver la carta astral de cada uno. Pero ahora el señor Quirón les está diciendo que se valoren más a ustedes mismos para que tengan más puestos de responsabilidad, para que en sus sociedades comerciales o en las relaciones de pareja les vaya mejor. Aun cuando Virgo tiende a ser la cenicienta del paseo, también ahora pueden ser la princesa azul del paseo o el príncipe azul de la organización o de la familia. ¿Eso qué significa? Que en la medida en que ustedes sepan darse más valor a sí mismos, su eficiencia y su utilidad les puede dar mejores resultados en lo económico. Eso es algo que en este momento lo pueden estar viviendo.